Segunda prueba, puto superada Joder Y me lo he puesto más complicado yo solo Aparte he entrenado demasiado Has matado al Regirock dominante Casi prefiero el Araquanis dominante Pero bueno Muchísimas gracias por el hosteito Y bienvenidos a todos los que venís al puto stream Estoy puto sufriendo porque O sea Acabo de completar la segunda prueba Y justo antes me ha salido Un Magearnap que ha invocado de ayuda A 5 cartanas O 4, no sé cuántos han sido, 4 o 5 cartanas Luego el Pokémon dominante de la prueba Ha sido un Regirock Que es en plan más legendario Por favor Y de primeras el primer combate Ha sido contra un Groudon Que cojones es esto tío Estoy flipando Y ahora captura un puto Zubat Vale Vamos a enviarlo a la caja Y ya lo entrenaré Porque a mi Zubat me gusta bastante A ver, a ver ¿Has muerto? No, no ha muerto Ha estado a punto de morir Porque hice un cambio Saqué a War Contra un Seeking Y justo en el cambio me hizo Trueno Pero falló Hubieras muerto si me hubiera dado eso Es aquí donde matan Pokémon Estoy sobreviviendo de puro milagro Porque está jugando Jonakles Yo no estoy jugando Está jugando Jonakles Me lo estoy diciendo todo Que si no hubiera muerto 25 mil veces Pero bueno Hemos completado ya La segunda prueba Y vamos de camino a la tercera Y a ver ¿Cuánta gente del chat No tiene por aquí mote? Está Jin97 Muy buenas tío No tiene mote Jin No tiene mote V Que va a ser el siguiente No tiene mote Sandin Que le he prometido What the fuck? Wow Wow Loco crack Fiera más dodón de puto amo De entre los putos amos Puto amo de entre los putos amos Muchísimas gracias por el follow Jin Muchísimas gracias por apoyar el puto canal Se te agradece un montón A ver El verdadero MVP Tal cual tío O sea Has esquivado el puto trono Que te iba a mandar al pozo directo Y ya es sigue viva Ha durado como ¿Cuánto llevo de directo? ¿Llevo ya una hora? What the fuck Joder Llevo una hora y no he hecho nada De lo nervioso que me he puesto Con todas las putas muertes Eso sí Me he dejado el repartir experiencia activado Así que ahora Todos los Pokémon que tengo en el equipo principal Se me están casi pasando de nivel Los tengo al 26 más o menos Y tengo que hacer dos pruebas Así que estoy jodido Ese estaba muerto Ha reseteado No He vuelto a capturar otro Altaria En otra zona totalmente diferente O sea Que ha puto revivido Vale Vamos a Ir a la siguiente prueba No Antes tengo que cambiar Pokémon Literal ¿Eh? Literal Vale Tengo que Este es mi mejor equipo Pero se me van a pasar Si los sigo manteniendo aquí Así que Debería sacar al Guiara 2 Pero es que tiene ataques muy malos 800 Pokémon y te sale el mismo Y de hecho me han salido Un montón de veces el mismo Así que Uff Vale Tengo que sacar al Jolten 100% Pero es que no sé si quitar al Electribeer Al que tengo que quitar 100% Tiene una StarTech Que está a punto del 27 No tienes que meter para allá Pues ahora que lo dices es verdad Yo quería Magikarp Hostia Es verdad No pero me salió directamente Yaria 2 No me salió Magikarp Vale Vamos a Dejar a War en la caja Agua por agua Vamos a Meter a Jolteon Por Electribeer Vamos a Luna Está al 24 La podemos meter Por Yae Y tendría que dejar a Flygon Vale Flygon está al 25 El Garrek está al 25 Luna está al O sea Yae está al 24 Lo único Me da mucho miedo hacer cara a Yae Porque Quita Luxio Cierto Quito a Luxio Por Por Jundum Por Joel O por O por Surgon A ver Surgon tiene 49 36 29 33 45 Tiene mejores stats Joel Pero tiene muy poca defensa Y tiene mejores Bueno y tiene batido Pero Joel Tiene O sea Pero no Surgon Creo que me voy a quedar con Joel Pero va a entrar Si tuviera Debería abrir con Guiara 2 Por la intimidación Pero tiene muy malos ataques Debería abrir también con Con Jonakles Pero no tiene intimidación Tiene más de llamas Creo que lo voy a dejar así Más o menos Debería quitar también a No Está todo más o menos bien Vale Vamos a continuar con Bueno Meta al hijo de puta No Aunque es una puta mierda Vale Lo voy a dejar así A ver si hay algo útil Eso es Aunque las se mete Llevo las de O sea No están randomizadas Así que llevo las que haya cogido hasta ahora Pero ahora las miro A ver Yo no soy seguidor de Pokémon Aún así te veo Es particular intensidad que le pones al juego Muchísimas gracias a Bel Me mola mucho Yo soy puto novatísimo No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Me está ayudando muchísimo Jonakles Porque si no estaría ya muertísimo Vale Vamos a meterla en la bolsa A ver qué metes Tengo a ver si Guiara 2 puede aprender Algo bueno A ver por aquí Eh avivar Eh avivar nada Confidencia nada Demolición Tipo lucha Esto que ya los no aprenden ni de coña Faso de brazo nada Respiro Volador Rayo hielo es lo que hace que esté tenso Sí tío O sea Estoy Eh No vivo con los putos rayo hielos Vale Le voy a enseñar el poder oculto Porque Va a ser mejor que cualquier otra cosa que tenga Ahora bien ¿Qué poder oculto será? Podría volver a Al criadero A que me lo diga la pava esa Que te dice los poderes ocultos Pero yo que sé Y le quitaré Supongo que el ojito tierno es este Que lo que hace es Baja el ataque Vale Era un látigo con prioridad Así que vamos a olvidar esto Poder oculto no lo enseñes Un altario murió por rayo y le dio un golpe No Era por rayo ¿Cómo se llama? Rayo aurora Creo que fue Lo que hizo Primarina Algo así Le quesió un rayo ¿no? Sí Tal cual Pues tarde para no enseñar el poder oculto Porque ya se lo he enseñado Lo bueno es que aquí las MTs no se gastan O sea que da igual En plan Puedo enseñarle todos los poderes ocultos que quiera Vale Entonces debería volver Al principio A ver Porque ya tengo dos Pokémon con poder Oculto Que uno me lo ha aprendido Y ahora lo acabo de enseñar Pero Me da una pereza que flipas Ahora bien ¿Por dónde cojones tenía que continuar? No lo sé Creo que era Hacia la izquierda estaba la primera prueba Pero ¿Hacia dónde tenía que continuar? Para Creo que tengo que volver al principio del todo Y se me habrá desbloqueado lo de O no Tengo que continuar por aquí Arriba pues No, sí Tengo que volver al principio del todo El Stoutland que estaba tapando el camino Ya no estará Creo que era eso Y podré continuar por ahí A ver Es que Guiarrados es físico Pero es lo único que podía enseñarle Mejor que la mierda sea de ataque Digo yo A ver Creo que Ah, de hecho Estaba muy cerca Qué jones Vale Vamos a ver A ver qué poder oculto tiene Guiarrados A ver A ver qué tipo es Vale La tía está Aquí Movimiento poder oculto Este Pokémon es de tipo eléctrico Vale Cojonudo Y yo tenía otro Pokémon Y yo tenía otro Pokémon con poder oculto Que creo que era Luna Creo que era Sidra Pero no lo tengo en el O era yo Ah, y a Luna Sí que la tengo en el equipo Sería tipo tierra Hostia Aquí Podría haber conseguido otro nuevo Pokémon Ya sabéis que nos dan el huevo y tal Y eso cuenta como nuevo Pokémon Bueno Me tiro media hora dando pasos Dando pasos Dando pasos Y todo el mundo Jonacles y yo Y la gente que estaba ahí Salva que estaba por aquí por el chat Diciendo Buah, va a ser un Pokémon buenísimo Porque te está costando un montón de pasos Y esos son los Pokémon buenísimos Doy pasos Doy pasos Doy pasos Se abre el huevo Sale un Moltres Y es en plan Que bien un Moltres No, no En Random Lock no puedo utilizarlo ¿Qué pasa con eso? Que no me pueden dar otro huevo Así que Pokémon perdido Y fue una putada Me salió un puto Moltres en el huevo Vale, creo que era Se me ha olvidado mirarlo Pero creo que era Luna La que tenía poder oculto Así que vamos a mirar El movimiento poder oculto de este Pokémon Es de tipo fuego O sea que Luna tiene Que era lo que dije De hecho Que era tipo fuego Que lo comprobé con un tipo acero Y un tipo planta Así que Luna tenía Poder oculto de tipo fuego Luego metal Eléctrico Y tierra No está mal Y hemos dicho Que Wilson tenía Poder oculto de tipo Eléctrico Vale, así que vamos a continuar Y creo que se continuaba Exactamente por donde he dicho Así que creo que me voy a comer Algún que otro combate De camino Pero bueno A ver si he entrenado Un poquito el Guiara 2 Le viene de puta madre Al Siddle de fuego A que sí Aparte tiene ataques Bastante variados Tiene uno de tierra también Que le va a venir bastante bien Y a ver si consigo Estaría guapísimo Con la regla que puse A ver si me toca La puta escama dragón Para que Para tener Para que Luna evolucione a Kingdra Estaría guapísimo eso Vale, consigo llegar Sin ningún combate Bueno, todavía no Me he quedado lo más Lo más largo Juraría que era Lo que he dicho Lo que tenía que hacer De hecho Ahí en el mapa Me sale a dónde tengo que ir Así que estaba En lo cierto Creo Aunque me tengo que dar Para ver si me voy a aprender Para ver si me voy a aprender algo El Guiara 2 Mientras voy de camino Esto era Planta Fantasma Era la evolución De una calabaza Que Y yo haciendo Dios Planta fantasma Y haciendo un ataque normal Sois cripollas Planta fantasma O sea que no tengo Nada aquí para Vale, que le fallen Era la evolución De otro Que sí que conocía Que era así como Más calabaza Esto parece una calabaza Crisida Pero bueno Vale Cranidos Esto no me suena de nada Va, pero voy a huir De todos que lo fallan Punkaboo Vale, ese era el que conocía Entonces Y tampoco había cogido esto Qué mierda Hice cuando pasé por aquí Vale, llegamos ya aquí Y Si no recuerdo mal Ahora El Stoutland Sigue estando Vale, gente ¿Por dónde tengo que pasar? Entonces Se supone que Después de la segunda prueba Me abren el camino Es que no No me acuerdo ahora Ah, vale Hay una ruta aquí A la derecha Hacia abajo What the fuck Un godra Esto era Dragón veneno Si no recuerdo mal No tengo nada contra él Así que Voy yendo Vale Era Aquí Ah, los pseudogodos Ahora tengo la Creo que Claro, por no leer Se me está olvidando Lo que hay que hacer Dragón puro No era dragón veneno Me sonaba un montón Se me está olvidando Lo que había que hacer Nos da Negra ir a la regadera Y podríamos pasar por aquí Como no lo estoy leyendo Vale Les damos con la regadera Huyen Y ahora el equipo Ultramierdas Yo mientras Me voy a echar un dragón Ah, tengo que pelear Vale, pues se viene El siguiente legendario Que aquí sería legítimo Porque Luchamos en El juego normal Contra un Poipol Que es un ultra Enter Pero a ver que nos saca Ahora Si es un Caterpie o algo Frostlass Era fantasma Hielo Si no recuerdo mal Fantasma Hielo El dragón veneno Era Dragaligi Es verdad Si, cierto Vale No voy a cambiar todavía Defensa especial X Hijo de puta Tenía que haber cambiado Ojo que no tenga Liofinización No sé que mierda es eso No le quito una mierda Vale Liofinización Supongo que será un ataque Tipo hielo Para Jai O sea, no la puedo usar El buen Jonakles Le hace por dos a volador Y por dos a agua Ok Carga tóxica Vale Debería morir De one shot Con Le voy a hacer ladrón Por si acaso tiene la escama Defensa férrea Se está chetando mucho Las defensas Me ha durado bastante Vale, al siguiente lo mato Le he robado una Turnobol De puta madre Se sigue chetando la defensa Pero creo que al siguiente Lo mato igualmente Eso es Vale, al paso Vamos a meter el buen Turbo Pulso al 24 Imitación Joder Me podría aprender Algo de Algo físico Imita al objetivo Al objetivo por completo Y copia su habilidad Esto es una puta mierda Creo No aprender Me podría aprender Al guiar a dos No sé Algo físico Yo que sé Aunque sea una puta Mega patada O algo Aunque no tenga piernas Vale Continuamos por aquí abajo Y vamos a ir A la tercera prueba Ya Aunque esto es un combate ¿Esto es un combate doble? Sí, es un combate doble Menos mal que he mirado Vale, si tuviera a Tech Y a Gracias tío Pero el gato Ahora sí que quiere agua Vale, ahora en cuanto termine de beber Tengo que ir a cerrar el grifo Ya podría Podría aprender El gato A abrir el grifo Es un ataque de hielo Que además hace por dos Al agua Como dato para el futuro O sea Ataque de hielo Que afecta Que es muy efectivo Hostia, eso me suena Que lo he tenido yo En algún Pokémon Ataque de hielo Que es muy efectivo Contra agua Me suena un montón Que lo he tenido Vale, voy a preparar El combate doble Porque se vienen Seguro dos legendarios O dos megas O dos lo que sea Abrir con Wilson Estaría bien por la intimidación Pero es que no tiene ataques O sea que Me parece que Va a estar chupando De repartir experiencia Hasta que aprenda algo Luego Luna tiene buenos ataques Así que la voy a usar de primera Y a Jae Me da mucho por culo Cambiarla Porque sé que me voy a comer Un rayo hielo Así que voy a abrir Directamente con ella Para que no se coma Ningún rayo hielo O para que se lo coma Directamente Me da miedo Sacar a Jaes Tío Es que se mueren Se mueren todas Vale, vamos a ver El combate doble Cuando dejen de Bueno, ya hablo yo Con ellas, supongo O podría haber pasado De ellas Soy filpollas Es que sí Me da muchísimo miedo Usarlas Los porcuatros Tío, odio los porcuatros Cuando evoluciona Mega Altaria Cambiaba ¿Cambiaba alguno De sus tipos? Aegislas Y Mismagius Fantasma Puro Y acero Puro Creo Dragonada El Megaltaria Ok Acero es muy fuerte Contra dragón Creo Aegislas Acero Fantasma Acero Fantasma Ok Debería quitar a Jaes Porque acero Creo que era fuerte Contra dragón El poder oculto Era de fuego El de Ah, vale El poder oculto De luna Era de fuego O sea Que fuego A Aegislas Vale Y con Jae Geyser fotónico A Mismagius De one shot Bien luna Y de one shot También Bien Jae Joder Bien Crítica lo demás Vale, vale, vale Perfecto A ver si el gato Acaba ya Sube Jae Al 25 Como me aprende Algo más ya Vale No aprende nada Y yo tengo que ir A cerrar el grifo El grifo En cero Ahí está Y no sé que botón He tocado Que se me ha pos... What the fuck Se me acaba de quedar El casco en la mano Creo que es arreglable Joder, está comidísimo El casco ya Pero yo no tengo Ahora pasta Para comprarme otros Joder Supongo que iré así Hasta que Acabe el stream Y lo arreglé Ahora bien No sé que puto botón He tocado Y está ahora Descuadradísimo Y ni siquiera se ve En el stream Voy a ver Voy a... Vale, no lo estáis viendo Pero estoy pasando El diálogo Voy a guardar Antes de tocar nada Por si acaso Porque se me ha puesto En pantalla completa Y no lo está pillando Guardo partida Y... Vale, ahora debería verse Vale, no sé que mierda había esto Cojoludo Se me rompen los cascos Pero no ha muerto nadie Así que podemos continuar Había que ella aprendiera Rayo hielo Fliparía Sí, porque además Sería un matadragones Entonces Vendela ¿Te gusta leer? A ver Gustarme me gusta Lo único que no lo hago Entonces Pues Venga Rotombola Vale Eh... Buah No me quiero comprar Otros cascos ahora Me cago en Dios Voy a arreglar esto Como sea Me suda la polla Vale Dejo poner botín Cojonudo Y vamos a continuar Con... 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 Creo que tengo a Luna De primer Pokémon Es que Gyarados Hasta que no aprenda algo Joder No sé ni qué mierda Se le tocando ahora Hasta que no aprenda algo Es demasiado débil La habilidad es buena Para abrir Pero... No tiene ningún ataque Para continuar Voy a seguir con Luna De primero Y vamos a continuar Que espero que la tercera prueba Este cerca Porque no lo recuerdo exactamente Oh, mierda De hecho creo que me voy a saltar Todos los objetos Y ya luego cuando... Tiplosion Y será Mega Tiplosion Última Cuando... Tenga que entrenar A los Pokémon que he capturado Hoy Ya pillaré todos los objetitos Que me estoy dejando por aquí Porque quiero ir más rápido Ahora Vamos a hacer Disparo Lodo A ver, a ver Buena esa Con celo se arregla Con celo esto No Pasa demasiado Para arreglarlo con celo Tengo que... Tengo que encajarlo Tengo que meterle Igual con... Con un poco de termofusible O algo Para que se quede fijo No podría ya regularme los cascos Pero bueno Sería un... Un apaño al menos Vale, ahora No sé qué mierda he hecho Pero bueno No hay Mega Tiplosion Ah, yo que sé Digo, joder Eh... Me he confundido con... ¿Cómo se llama? Con Mega Blaziken O algo así Sí, Mega Blaziken Creo que nada Mega Tiplosion Yo que sé Digo, pff Hay Mega Charizard Hay Mega Blaziken Digo, pues Mega Tiplosion Ojalá Pff Menos mal que no lo hay Ah... Crocodile Tierra Puro, creo O Tierra Siniestro Voy a seguir con... Con Luna Ya me gustaría Mega Tiplosion A mí menos mal que... Porque si... Si tiene Mega Tiplosion Me lo hubieran sacado ahora 100% Tierra Siniestro Vale, ok Uy, yo no tenía ningún ataque De tipo agua Estaría muy guapo Mega Tiplosion Seguro que hay diseños Por ahí De alguien que se lo haya imaginado O algo Voy a seguir con Disparo Lodo Por hacer algo Vale No le he quitado poco Pero tampoco demasiado Cola Veneno Vale, voy a seguir con Con Luna con Disparo Lodo Y al tercero lo mato Vale, al pozo Y Luna Nivel 25 Debería Debería calmarme un poco No, no Entrenar mucho más Voy a saltarme todos los objetos De por aquí Oh, y... Esto... Sotra Cajuna De más adelante Ah... Y si... Oh, tengo combate Y sigo con Luna Vale, no voy a hacer... Voy a saltarme todos los combates A partir de ahora Luego cuando necesite Entrenar al Zubat y demás Los iré haciendo Lo grabaré Y lo pondré de resumen En la subida de Youtube Pero de momento Me voy a dejar todos los objetos No sé qué le he contestado Eh... Voy a dejar todos los objetos Me voy a dejar todos los combates Y vamos a ir directamente A las pruebas Que es lo que me interesa ahora Vale, se viene Combate Estoy abriendo con Luna Con la mitad de vida Creo Wailmer Creo que es agua Puro No tengo ni puta idea Y el poder oculto de Luna Era de fuego No era el eléctrico De Gyarados Así que... ¿Qué le puedo hacer? Onda vueltio Taque eléctrico Muy rápido e ineludible Cojonudo Agua puro, sí Ok Pues al pozo Easy peasy Vale, que follen a todos Me sudáis la polla Dejadme pasar ya de una puta vez Vale, tú tampoco me interesas Me interesa tu caballo Que a ver si me lo das Me lo va a dar antes de la tercera prueba De la... No, de la cuarta Vale, y ahora teníamos que ir a la ciudad Espera ¿Esto es una nueva ruta? ¿Aquí podía capturar? Creo que no No, aquí no podía capturar Vamos a evitar todos los putos combates Bueno, que lo fallan Pidgeot Mega Pidgeot Otra vez Sería el segundo Mega Pidgeot que me sale Ya verás Si yo me pongo a cambiar ahora Va a ser un Mega Pidgeot Así que onda, volteo Segundo Mega Pidgeot que me sale Como no lo mate de Wansuit Que va a ser que no Igual hasta se me muere Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!